Bueno, esta parte ya está mucho más limpia, tío, que la otra, ¿eh? Pero esto es una comparación, esto prácticamente que está intacto. Esto está mucho mejor, es que justo ha sido ahí detrás, en las calles de atrás. Bueno, aquí hay basura, pero no es un lodazal, es que el otro es un lodazal. Yo creo que alguna gente también ha aprovechado ya para hacer reforma y ha dicho, ah, pues mira, saco todo lo... Lo saca la calle y hacemos reforma. Me da la impresión. Gira a la derecha hacia avenida de Gómez Ferrer. Es que lo de estas señoras es lo que más embarrado está de todo, ¿eh? Justo es esa... Sí, hay una plaza. Ese barrio, o sea, eso es zona de cero total. Bueno, vamos a girar aquí a la derecha. Estamos a todavía 950 metros, tío. Un sitio estupendo para pararse. Sí, 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 sí. Es que se habrá perdido y no tendrá, jefes. Y ahora, en cuanto tú lo rebases... Hace, entonces es como... Vamos a arrancar a mí a este, ¿eh? Muy bien, muy bien, sí, sí, señor, sí. Sí, pero viene bien a él. Ahora sí te vas a quitar. Estás ahí mareando una mona. Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia la carrera divisoria. Que de todas formas, esto está... Claro, aquí no hay luz, no hay nada, tío. No hay luz, ¿no? Esto está para secar. O sea, que luego de aquí la gente vendrá y cogerá alguna de sus cosas. Tanterías. Tantería macho. Se secan. Y las puedes usar, las limpias un poco. Y las puedes secar. Pero ya has visto eso. Sí, sí. Se han llevado las porciones del agua, tío. O los coches. Bueno, porque ahora vamos en el sentido... Y ahora hay coches que ni los han abiertos. Y que están ahí embarrados. Vamos en el sentido de la riada ahora. Sí, sí, eso es. Ahora vamos en el sentido de la riada. Vale, ahora tenemos un coche en medio de la vía. Haciendo... Mira, más coches arriba, uno encima de otro. Menomenal. Mira, vamos a pasar. Gracias. Tranquilo que no van a haber trenes. No van a haber tren que valga. Y además están sepultadas con la gravilla. Pero no van a haber trenes ni hoy ni en un metro. Esto es Sedavilla. Aquí estamos en Sedavilla. Nos faltan 600 metros para llegar a Avinguda. Ah, esto es Avinguda Gómez Ferrer. La calle donde estaban todos los coches apilados es esta. Esta, porque yo la localicé aquí. Una tintorería. Aquí. Como los joyeros. Aquí ya la veréis a la mano izquierda. Madre mía. Bueno, pues ya estamos muy cerca. Tenemos que girar a la derecha. La hume. Bueno, pero ya hay mucha gente ayudando, ¿eh? Sí, le han pegado ya un repaso importante. Bueno, sí, él. Hay que pasar por ahí. ¿Cuál era con su tractor? Estos ahí te ayudó. Sí, los del principio. Tractores. Mira, mira, está aquí el ejército. Y a la derecha hacía tener división. Vamos a hacer aquí vídeos también de esto, ¿no? Del ejército. Vale, y aquí a la derecha. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda hacia vinguda de la albúfera. Madre mía. Pero se nota mucho que ha venido el ejército, ¿eh? Porque esto está muy despejado ya de coches. Aquí van con un bulldozer. Van arramplando con todo. O sea, si tu coche quedó intacto con la riada, no te preocupes que te lo van a joder estos con las excavadoras. Han cogido... Hay calles, hay calles todavía. Pero bueno, las principales están despejadas. Es que es lo que había que hacer. Entrar con maquinaria pesada. Y retirar todo esto. A ver, aquí lo que están haciendo es toda la cantidad de... Gira a la izquierda hacia vinguda de la albúfera. Luego tu destino estará a la encienda. Son negocios que habrán forzado, ¿no? Muchos de ellos se han metido a robar. Bueno, aquí lo que se debe es que la mayoría de las pérdidas son de empresas y privados de coches. O sea, empresas. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, primeros pisos... Mira, mira, mira los coches cómo quedan, tío. Es increíble, ¿eh? Mira, 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 eso, mira, eso, mira. Sí, sí, los ha dejado... Estos estilos está a la izquierda. Los ha dejado, vamos, aquí. Mira, está en la peluquería y se están cortando el pelo ahí. Es esto, tío. Es aquí. Este es el punto. Proyección... Proyecto inmobiliario. Una aquí. Proyecto inmobiliario. Camilo. Dime. Aquí. Joder, a no cabernos, tío. Sí, déjame escuchar. Esto es la tradición de curro roja, ¿no? Curro roja. Fégate ahí a los pilotes, ¿no? Tenemos que descargar aquí, ¿no? Patricio, ya has visto, ¿eh? Que es aquí. Que no es aquí. Sí, ¿no?